El Montermoso Entre destas y olivares, montañas y riachuelos, se esconde un lugar místico, escenario de leyendas y tradiciones, Montermoso. Así, este municipio aguarda en su interior una de las tradiciones más importantes de Extremadura y una de las más significativas, la gorra montermoseña. Muchas son las leyendas que explican el nacimiento de esta peculiar prenda. Algunas se remontan a un posible origen celta, mientras que otras ponen nombre de mujer, Máxima. Antiguamente, todas las mozas de Montermoso y de la zona necesitaban un sombrero que las protegiera del sol al trabajar en las labores del campo. De esta necesidad, Máxima, vecina de la localidad, decide hacer uno de paja al que le daría un toque especial. La fórmula tiene éxito, y pronto, sus hijas y otras artesanas copian el simpático modelo. Desde ese momento hasta nuestros días, ha ido creciendo de generación en generación, instaurándose al mismo tiempo una tradición y un oficio. Aún hoy, al pasear por las calles de Montermoso, vemos un reflejo de esta artesanía. Artesanas, que todavía elaboran la gorra en la calle y pequeños establecimientos dedicados a su venta, hacen revivir el pasado. El proceso para llevar a cabo la confección de la gorra continúa siendo fiel a sus orígenes. En primer lugar, tras sacar la paja de los haces, se moja para que no se rompa durante su manipulación. Este manojo debe escogerse atendiendo a su grosor. Los tallos más gruesos se emplearán para el trenzado, los medianos para el picado y finalmente los más finos para el cordón. El cuerpo de la gorra se consigue a través del cosido de un largo trenzado, elaborado a partir de siete pajas. Su forma con anchas alas y abertura posterior, así como su elevado casquete, tiene como finalidad adaptarse al peinado en forma de moño. Una vez conseguida la gorra, es adornada con lanas de múltiples colores, botones de nácar, fieltro de colores y lentejuelas. En nuestros días, hay cierta confusión a la hora de hablar de los motivos de sus adornos y elementos. La historia más popular cuenta la existencia de tres gorras. Una para la mujer soltera, otra para la mujer casada y una tercera para la mujer viuda. La gorra de soltera es la más llamativa. Su colorido y su espejo la diferencian de sus compañeras. La tradición cuenta cómo las jóvenes usaban el espejo para acicalarse después de terminar la jornada de trabajo. En la gorra de casada no figuran tantos adornos. El color morado contrasta con la ausencia del espejo. Según dicen, cuando una mujer contraía matrimonio, debía romper el espejo, pues no tenía la necesidad de enamorar ni de encontrar marido. La de viuda es de color negro. Esta es la más sobria y la menos ostentosa, pero no por ello menos llamativa. Las mujeres que perdían a su marido y las que guardaban luto por un ser querido, vestían esta gorra. Lejos, quedan ya los días en los que la gorra cubría la cabeza de la mujer en el campo, en los días de mercado o en las romerías. Hoy, es considerada una pequeña joya, que espera la llegada de algún acontecimiento para lucirla con sentimiento y orgullo. Tal vez leyenda, quizás costumbre o tradición, lo cierto es que la gorra de Montehermoso se ha convertido en todo un símbolo dentro y fuera de nuestras fronteras. Y es que su forma, sus adornos y ese colorido tan peculiar, hacen de ella el tocado más llamativo allá donde va. Estamos llegando al final, pero no es el último. Gracias. 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 Gracias.